Hoy tenemos el lanzamiento de la nueva marca, la nueva línea COMBAT, una línea enfocada para deportistas de alto rendimiento, deportistas de artes marciales mixtas. En ustedes, Marion Chito Vera, un aplauso por favor. Sí, bueno, la verdad sí sentí los cambios durante la pelea, me sentí mucho más seguro, sentí que mis golpes estaban sueltos y realmente en lo mental y en lo físico me sentí un nuevo peleador y gracias a Dios las cosas se dieron a mi manera y vamos a seguir trabajando fuerte para seguir con más victorias. Realmente fue algo bastante difícil, me cancelaron las tres peleas la semana de la pelea, entonces mentalmente sí me afectó mucho eso porque estaba listo para pelear, pero así mismo si algo pasaba las cosas pasan por algo y realmente lo acepté de una forma madura y cuando la pelea llegó dije, tengo que dar todo porque ya esperé mucho como para rendirme, entonces tenía planeado ganar como el lugar. Ahora voy a regresar a Estados Unidos el día lunes y empezar a trabajar en las fallas y empezar otra vez, las cosas no se acaban con una victoria y yo trato de seguir siendo el mismo, trabajar fuerte y esperar la próxima. Bueno, darles las gracias porque realmente siempre están apoyándome y me motiva bastante saber que hay gente que está esperando lo mejor, entonces el sacrificio y eso también es parte de ellos y las victorias son para mi país.